Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Con la red de expertos internacionales coordinados por ArrobaRafaelNievesTotal Conéctate ArrobaGerenciaParaTodos Participa escribiendo a ArrobaGerenciaParaTodosYa ArrobaGmail.com AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red Para presentar soluciones a las empresas en materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación Para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas Liderazgo Eficaz Ingeniería Personal Negociación Práctica Multidimensión Y Estrategia Real Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial Acción Empresarial En sus versiones de prensa, web, radio y televisión Con ediciones en español, inglés, francés y alemán Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos Siendo estudiante de Economía y Derecho Inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana En la Goven, filial de PDVSA En áreas gerenciales y financieras Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos En el sector financiero y asegurador venezolano e internacional Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo En medios de comunicación radiales, televisivos e impresos Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología Para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios Creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras Utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas El cine y la ópera En varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela Economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela